Casi un millón, entre espectadores y visitantes, ha recibido nuestra provincia, que esto ha generado unos ingresos económicos, este millón de visitantes han generado unos ingresos económicos dentro del sector de turismo y servicios de 72 millones de euros y que son alrededor de 3.000 los puestos de trabajo creados o vinculados directamente a esta actividad generada a través, como decía, del Castellón, tierra de festivales, del turismo deportivo y de la actividad cultural. La actividad cultural se ha promovido durante este verano, que ha estado centrada fundamentalmente en las actividades vinculadas a la tierra de festivales. Hay que decir que, sin duda, la nota destacada, el titular principal de este... Ya han pasado ya los cuatro festivales, también mucho turismo se va... Recordad que tenemos 300 días de insolación, en unos 7 o 8 meses, hoteles con ocupación media... ...para tiempo trabajando, el intentar desestacionalizar la temporada turística, por eso la campaña... Y el que nos puede invitar también a crear perdidos, si se va, no se va a dar. De nada, como lo decimos. Bueno, gracias. De nada, si es. Gracias. 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 Gracias.